¿Callejón? ¿Qué larga? ¿Por qué no llamamos a Callejón Larga y a Larga Callejón? No, porque esto es un puto callejón, porque es estrecho y oscuro Y lo otro es un callejón A ti cuando te violan, te violan en un callejón, no ahí en todo larga No, tío, a mí me violan en larga Te violan con algo largo, pero... Pero en el callejón Lo haré que os parió ¿Van a tener Widow? Van Widow, creo que sí Pues si van Widow, me bajo Y tú también Uy, no me ha apuntado bien ¿Hay Widow o no hay Widow? No, creo que no No sé, pero algo había arriba Estoy con el escudo de Reinhard ya Sí, porque es porque el escudo de muerte ¿Puedo haberme echado alguien? ¿Argent me ayuda? Se sorprende y todo No te vayas, sé que hay Widow, sé que hay Widow Estoy con el escudo de Reinhard Estoy full Voy a pullar Reinhard, no te... Obrate para atrás Eso, tú ahí, tú ahí, no te, tú ahí Y les flanqueas por la derecha Cuando den la vuelta ellos Cuando avancen Vale, chúquame Por pelo Voy a pullar Pull, pull, pull Ahora sí O corto Muerto, buena No, 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 que no os matéis Cuidado Esa señora ¿Podemos? Tiraos ¿Qué es que hacéis, tío? Id a enganchar Que no tienen escudo No tienen nada a la puerta ¿Qué hacéis? Tengo otra vez a la pobreza Claro Cuidado, tú Me das unos sustos, no te, tío, de verdad ¿Voy a pullear a Widow? No Va, que hazte un poquillo otra vez Donde está Abajo, abajo Está abajo de mega de cine Castigas, tío La estoy castigando yo La estoy castigando yo a la güero El fulgato está Por izquierda, eh Por izquierda Vendidísimo Solo La güero ha bajado Detrás de estatua No tengo escudo Escudo en tres Se va a izquierda, eh Se va a izquierda la güero Por izquierda la güero Escudo Rain, 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 rain Voy a apurar Pull, pull Rejar a Orbe, creo No Me ha echado Jumpa a tu uno, jumpa a tu uno ¡Mercia, nada! Rejar, rejar, por favor Un hit Vale Yo molesto a la güero ¿A quién me cura? Yo Tienes kill mío Merciu Merciu Orbe Si me hablases Dream Sería ya la hostia, eh No, pero ¿cómo? Buena, rain, rain Rain, rain, rain Viene tu vida Rain, rain, rain Rain, a la orbe Escudo en uno ¿Tienes ulti igual? Hay que entrar Vamos, vamos Puchear, puchear, puchear He puleado ahí La Mercy Vamos Buenas, buenas Para adelante, para adelante Para rueda Vamos, vamos, vamos ¡Me ha pulido el cajón, pulido el cajón! En reloj, en reloj A uno, a uno, a uno La puleado, la puleado Buenas, fuera Que me ha empujado Junkrat con el C4 Junkrat a uno Voy a pulear Pull, pull, pull No Nada Alguien orbe, no sé quién es Sigue en Widu ellos Sigue con Widu arriba Cuidado, cuidado Yo la tengo note al 70 Escudo, escudo, escudo Cuidado, estoy llegando Van hotel, van hotel, van hotel Van hotel Me matan Rayhar orbe Rayhar orbe Los giros atrás, los giros atrás Solos Rayhar oji A uno A eso Cuidado, cuidado Widow, está pegando Widow muerta, eh No, 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 no La puso en escudo Está detrás de esta toda su vida Muerta Muerta, la buena Madre de la bestia Me mata el tonto del No Entro con Visor Es que la Zarya está muy cargada, eh Extremadamente Matan No, me muero, tío Cambia a Widow, Dream Cambia a Widow, Dream Tengo Bison Da igual, da igual Da igual, da igual Cambiando Te me cambio a Widow, eh Nada, ya no Vas bien así Vas bien así Ojo, la Widow larga Eso no es larga Ay, 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 me mata al puto Yankra ¿Qué hace ahí? Habitáculo, ventana Está en balcón Está en balcón el Yankra Está acusando muy fuerte, eh Niñito, filo Esa era Sneaky, creo, ¿no? No, el balcón El balcón Ir tirando para atrás, para atrás, para atrás Sacaste el bosón Estoy con el Skull de Reinhardt Me muero Es cuatro para seis Cuidado, beso Prueba de arriba, arriba Arriba Vale Pull, pull La Widow va en el habitáculo, ventana Ayúdenme conmigo, tío Acérdate de mi izquierda Está uno, tío Tiene ulti, Widow Cuenta de vida Se hace cuenta de la ulti A ver si se acaba el escudo O si se te lo rompen o algo Que estoy mirando a otro lado Vamos, escudo, no hay Muerto Vamos, pa'lante, vamos, pa'lante Cuidado, Doggy No te preocupes Pega a Pumu, ¿eh? Me deja el orden Tenemos que estar con Pumu, chicos Doggy, pégale al escudo Del Reinhardt Está arriba La Widow Por si quieres ir a por ella, digo Fuera Vale Pushar, 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 pushar Vamos, vamos, vamos Estáis locos A tomar por saco todo el mundo Bueno Tengo ulti Ulti Z Esa Zarya tenéis que matarla, ¿eh? Está muy Está low A mitad de vida Alguna Eh, Reinhardt Vaqueada a la esquina Vaqueada a la esquina Mío, 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 mío Estaba guardiando la correa Entra, note, te voy a bustear No No Ah, qué pena Estoy muerto yo Hostia Nada, acá ha estado todo ya Acá ha estado Mejor no me iré para la mejor Voy a ir, Lucio Eh... ¿Cortamos? Yo creo que no Sí llegamos, yo creo Con mi vestido A mí me están persiguiendo Hasta... Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Si llegáis, ¿eh? ¿Se han sigilado? No 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 te llegan Hay dos Nos falta pegada, tío No debería, eh Tú qué mala eres, Widow Te lo digo en serio Zarya, Orbe Tú estás, Zarya, que mueres ya Está pasando mucho Estoy a nada Oh, vale Hay que bajar La Widow me está en arriba, top Está uno, la Widow Voy a bulear arriba Oye, por favor Yo cambiaría a dive, ¿eh? Cambia Iríamos todos a saco ¿Tenéis algo en ulti? Pero... Cámbiate yo solo, no puedo Ah, tío Me he tirado a la ulti El resto es que estamos aquí Y pum O sea, te la he tirado Para que entrases y aguantases De hecho, has matado a uno de un tiro Bueno, ya Mercy... No, Mercy Orbe El ultimate is charging Autógeno con Widow Sí Madre, tera Qué mala suerte el otro Mercy Buena, Doggy ¿Dónde está tu? Widow, arriba, por favor Arriba, Widow Yunkra detrás, arriba Yunkra ten en la derecha Yunkra ten top Eso, derecha, joder Lo culo, lo culo Cuidado, sigue Widow arriba Sigue Widow arriba Tengo ulti Tengo ulti yo Tío, ¿me ayudáis? ¿Están ahí solos? Qué agresividad No van Widow ya, van para ahora Gracias a Dios Avísame para los muros Pues necesitaríamos... Venir, venir, venir Matamos al Rehard Matamos al Rehard, por favor Voy a matar la rueda Rehard, Steal Orb ¿Algún ulti? Yo tengo la vida Rehard, Rehard, Orde, por favor Estaría... ¡Antonio! Estaría... ¡Hala! He rebotado, lo siento No No podía No tenemos a nadie que flanquee y moleste a sus killers y a su Zenyatta Teníamos que habernos puesto un McCree o un Soldier ahí en vez de una Mei, creo O una Tracer para que le des la vuelta a ellos, porque están todos mirando de cara A lo mejor tienen Widow, eh Sal con Widow, Dream O Notel, que queráis No creo que lleven Widow Pero no nos cuesta a nosotros nada salir, asomar la gaita y cambiarse ¿Cómo hacemos, Walt? Si probamos Hacer lo de hotel otra vez Hasta que nos salga Pues voy con Ana La movida es que tienes que cargar a alguien Entonces, Dream, ponte Reaper Y Pumu Rehard Entonces yo voy Zarya Sería lo suyo Para esa técnica, o sea, tácticas The Dream Dream The Dream is AFK Tienes soldado Estará en el baño Están en tus ojos de elfo, ¿no? Está aquí, está aquí Pues no te ponte Reaper O sea, perdón, Dream Llevamos Widow, entonces ¿Soldado a Messi? Sí Sí Hombre, bueno, es que si no No, no, no No te ponte tu Reaper Por lo menos triple tanque Es que si no, no Me quedamos ahí por ahí ¿Puedes llevar alguno Zarya o Rothhog? Puede llevar D.Va, Dream Pues D.Va Venga, sí Venga Vale ¿Cómo? ¿Puede irse grabando? Venga, izquierda Sí Izquierda Meto Speed Cuando duza No le des a la E al Speed La E guárdatela para el heal No, no, no No, no, no Sí 3, 2, 1 Va Dale Hay que entrar con esto, eh Yo lo siento Vamos, Yankrat Yankrat, por favor Vamos Siguiente Joder, me ha empujado las granadas Soldado en top Lo molesto un poco con mi Merci, merci, merci Merci, a mitad de vida Nada, nada Monero de vida, de vida Perseguro ¿Podéis? Sí Está solo Wold Muerto ¿Cómo es? ¿Wold o Wold? Wold Daiz No, yo ahora picaría daiz Ve, ve, ve Lo que Tienes a otro, de hecho Oh, así estamos bien, en realidad, creo yo Tengo Ulti No pases de la esquina Ahí, por favor Ahora que ya se van a regrupar Hay alguien a tu izquierda, anote Perfecto Avísame, con las pompas No, es que me cargas igual Con el escudo No, pero podría cargar y hacer cosas Pegar Cuidado Cuidado Separaos Ah, viene por arriba No me han matado de mi lado Oh, qué buena Vamos, puxamos, puxamos ahora Pero se muerta, pero se muerta Igual, igual, sigue Tenía atrás, tenía atrás Rojo detrás, en escaleras desde atrás Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Yo tengo mi ulti, eh Vale Rojo, estoy dormido en Mega Venir, venir No tengo ping Se pega, por favor Dale, dale Matamos, por favor No tenía granada La usé para topear ¿Cómo vas, Note? Tienes free ulti, Pug La cago rápido La cago muy rápido Vamos, vamos Podemos ganar esto Vamos, es nuestro ¿Nuestro? Dormido, dormido No lo despertéis No lo despiertes Estoy atrapado El Junkrat de encima mía Buah, incurable, tú Pero Mataste Estaba curando Ya, por favor Open your eyes Open your eyes No hay focus, eh No, la verdad que no Le group Le group Estamos solos Estamos solos No, estoy yo solo Llevan Reinhard ahora, eh Sal de ahí Cúbrime, cúbrime, cúbrime la salida Tengo otro ulti ¿No te retiraste? Eh, Note Tira el otro Juntos, 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 juntos 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 Vale, eso nuestro No me asultis Me he comido una trampa Mercy, atrás Joder Zarya, Zarya detrás El siguiente nosotros dos, va Colócate arriba Colócate en el agujero aquel Ahí, ahí Yo te aviso, ¿vale? Agachao Junkrat top izquierda Necesito Bueno Si, estáis yéndoos muy lejos, eh No tenéis ningún killing Cuidado Soldado detrás de cajas en su spawn Cuidado esa mierda Cuidado Después de esto Después de esto Por mega, por mega, por mega atrás Buena Sí, 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 sí No, pero te has ido por donde no te veía Vale, buena No me asultis Zarya, Zarya, Zarya uno Pues ya, puertas Puertas ya, puertas ya Luz y yo nos quedamos aquí Voy a meter el shatter, eh Si los dejáis entrar a la carga DREAM, lo matas Bueno, a DREAM Oh, qué slip, chaval Vamos a jugar cosas ahora Si queréis ¿Vamos a jugar triple tanque toda la partida? Sí Hemos jugado triple tanque toda la partida ¿Probamos una sombra? No A ver, decir cosas con cabeza No, una sombra, ¿para qué? No te sirve de nada No tienes botiquines No tienes megas a tu lado Tú tienes botiquines En este punto Tienes un montón de opciones No Tienes el mega de cine El mega de la esquina de oscuro El mini de hotel Pero es para jugar Es para jugar en torno a ese botiquín Tú no vas a jugar en torno a ese botiquín La estatua, la estatua está bien El de hotel, el de estatua Es un mini que te cura 75 puntos de vida No es suficiente Cada dos por tres No es suficiente Coña, ¿qué es lo que se hace con el botiquín de cine? Se carga la ulti con los tanques rápidos Y se entra en nada Ya Vamos a probar Ya tal Pero no hace ninguna falta Era por probar No veo mal ese hanfo, eh Y no tengo un flanquero Cambiaos y coged No te El torno a ese botiquín de hotel El torno quizá no 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 El torno no No, no No vale, así va a romper Frame hard discord Dentro de casa Dentro de casa Dos Están en hotel Oh, vale Meto especific Y al que diga Frame hard discord Tiene que ver Enrico Enrico Muerto Zenyatta Muerto todo ya Eh What's up What's up Vámonos No, no Vamos a analizar ahora, ¿no? Que hay 10-15 minutos No te digáis O sea Ahí ves Tienes que pensar Noten dónde estoy yo Aún así, ¿sabes? Aunque los veas muy solos Te la podían haber liado Ya está andonea A ver